juez vota a favor de inhabilitar a bolsonaro por ocho años poco a poco el gobierno izquierdista de lula silva ha dejado ver sus intenciones de silenciar a la oposición este 27 de junio se trató de jair bolsonaro pero días antes llevó a su abogado personal cristian sanín a ocupar un cargo como magistrado del supremo tribunal federal por oriana rivas para pan and pot el sistema judicial brasileño ha puesto en marcha una serie de maniobras para sacar definitivamente el juego político al expresidente jair bolsonaro líder indiscutible de la oposición que ya ha manifestado su intención de volver a aspirar a la presidencia fue así como este 27 de junio se realizó la segunda audiencia en su contra en las instalaciones del tribunal superior electoral tse en brasilia el magistrado e instructor del caso benedito gol calvez se explayó en sus razones para responsabilizar al exmandatario por un supuesto abuso de poder político e inadecuado uso de medios de comunicación en el marco de las elecciones del año pasado con calvez leyó un informe de sus argumentos con el cual apunta a inhabilitar al ex jefe de estado brasileño por ocho años a partir de un pedido inicial del partido laborista democrático pete la solicitud en cuestión menciona una reunión en julio de 2022 convocada por bolsonaro con embajadores de otros países para atacar el sistema electoral y la actuación de algunos poderes de la república lo que agrega representante del ministerio público el abogado paulo gonnett blanco es que al haberse transmitido por televisión y redes sociales se buscó masificar un mensaje de desconfianza sobre las elecciones y la futura deslegitimación de resultados al final de la jornada el juez benedito gonzález votó a favor de la inhabilitación y aún quedan pendientes los votos de los otros seis miembros del tc en próximas sesiones en otros tiempos esto no prosperaría el exmandatario tiene mucho que decir de entrada rechaza la expulsación y asevera que su objetivo para ese momento que proteger la democracia es justo retirar los derechos políticos de alguien por reunirse con embajadores no es justo decir que atacó a la democracia cuestionó durante un acto en la asamblea regional de sao paulo aparte de ese proceso bolsonaro enfrenta otras 15 acciones de investigación que también pueden derivar en su inhabilitación lo que no sólo demostraría la persecución política en brasil a partir del inicio del mandato de luis inacio en lula da silva sino que evidencia como el sistema judicial está al servicio del fundador del coro de sao paulo y hoy nuevamente presidente del gigante suramericano por esta razón eduardo bolsonaro diputado federal e hijo del expresidente pone en tela de juicio el proceso en el tc vivimos tiempos extraños si no estuviéramos en tiempos extraños esta acción del dpt fácilmente no prosperaría a tratar de inhabilitar a jair bolsonaro incluso esto no es bueno para la democracia el presidente no tiene por qué volverse ineligible fuera sus palabras a joven pam archivan denuncia contra lula poco a poco el gobierno izquierdista de lula da silva ha dejado ver sus intenciones de silenciar a la oposición este 27 de junio se trató de jair bolsonaro pero días antes nominó a quien fue su abogado cristian sanín como nuevo magistrado del supremo tribunal federal a eso se suma que el mismo día de la segunda audiencia contra el presidente la justicia de brasil también decidió archivar una denuncia en su contra el asunto está en el que lula da silva aseveró en mayo pasado que bolsonaro es propietario de una mansión en california eeuu valorada en 8.5 millones de reales unos 1.7 millones de dólares lo dijo porque el portal metrópolis había revelado que el teniente coronel mauro si poseía un patrimonio millonario que incluía dicho inmueble sin embargo el presidente izquierdista indicó que en realidad pertenecía a su antecesor y ahí fue cuando bolsonaro decidió demandar y solicitar una indemnización pero el juez yo dado recente costa del cuarto juzgado civil de brasilia decidió que el expresidente no tiene bases para su demanda según la agencia efe consideró que la denuncia debería ser contra el estado y no a título personal por lula haberlo hecho durante un acto público por ende ordenó archivarla mientras tanto el magistrado alexandre de morales informa que el próximo 29 de junio proseguirán con las votaciones de sus colegas para decidir sobre la inhabilitación a bolsonaro